Tora Ortiz de Olivas, coach de vida, te da la bienvenida a Mujer con Propósito, un programa dirigido especialmente para ti mujer, aunque también pueden escuchar los hombres. De Olivas y te doy la bienvenida a este tu programa Mujer con Propósito, estoy muy muy contenta porque estamos hoy iniciando una serie Verdades que Sanan, muchas veces me han preguntado ¿Cómo le hago para sanar de esta enfermedad crónica que tengo? Y a veces piensas que te van a decir, tengo una enfermedad terminal, pero es una enfermedad del corazón, es una enfermedad espiritual y que eso repercute muchas veces en el cuerpo de la persona y termina estando mal físicamente. Entonces preparé esta serie para estas mujeres que realmente necesitan ser libres de esa opresión, libres de esa enfermedad, libres de esa atadura, de esas cadenas, ¿verdad? Y que puedan ser sanas del corazón. Entonces tú mujer que me estás escuchando, prepárate para escuchar esta serie, anota, anota por ahí cada verdad que te va a ir sanando, que te va a ir liberando y que la puedas compartir también con otras personas. Entonces queremos que también estés en contacto con nosotros, mándanos por ahí un mensajito de WhatsApp, nos puedes pedir alguna oración, por ejemplo, para que Dios te sane tu alma y si es fuera del programa, pues se te va a atender en la media hora de oración ahí con Gisela, ¿verdad? Para que puedan estar orando por ti. Mándanos a 6623-2683-56 o puedes marcar directamente acá 311-7612. Y para ti que nos estás viendo en Facebook, pues estamos aquí en Radio Vida Hermosillo, también a través de Tuni. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo y estamos más cerca en contacto. Y bueno, pues iniciamos esta serie, verdades que sanan. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Yo me preguntaba. ¿Libres de qué? Bueno, pues de todas esas ataduras, de todas esas cadenas que no nos dejan cumplir el propósito de Dios. Y este programa está enfocado a las mujeres, pero también lo pueden escuchar los varones, el esposo, los hijos, los amigos, los parientes, ¿verdad? Ellos también pueden ser sanados, así que esta serie también es para ti, hombre, varón, que me estás escuchando y que también puedes conocer más a tu esposa si estás casado, más a tu mamá, más a tus hermanas, a tus amigas, escuchando estos programas. Para la mujer que también puedes escuchar tú. Y iniciamos con estas verdades. Te voy a dar 11 verdades a lo largo de esta serie. No vamos a hacer 11 programas, pero sí vamos a estar aprendiendo 11 verdades que nos van a hacer libres de toda atadura, donde el enemigo o a veces llamamos las circunstancias de la vida nos han metido y que si nosotros cumplimos esto, vamos a poder salir. Y es algo que vemos también, lo veo yo en terapia con las mujeres que tengo o las parejas que atiendo. Y al final de cuentas terminamos llegando a la conclusión de que estamos en el lugar donde estamos, porque hemos fallado un principio o porque no conocemos una verdad. Por eso Juan 8.32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hará libre. No es cierto, a veces vivimos en una ignorancia tan fuerte. Cuando conocen la verdad, wow, dices, yo no sabía esto. Entonces, ya lo sé, ahora puedo caminar enfocada con una luz. Entonces, por eso es esta serie. Número uno, quiero que aprendas, mujer. Esta es una verdad que tienes que saber. Yo te las voy a repasar todas en este programa, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de los demás que vamos a estar compartiendo. Usted es formada por Dios. Es la primera cosa, la primera verdad que usted tiene que saber. Soy formada por Dios. Y en el Salmo 139.16 nos dice que el embrión de nosotros Dios lo vio. ¿Qué quiere decir? Que usted en el vientre de su mamá estaba Dios ahí, dice, entretejiendo, ¿verdad? Formando todas esas partes que nosotros necesitábamos para cumplir un propósito perfecto, original de Dios. Entonces, si usted no sabe que es formada por Dios, pues puede andar por el mundo diciendo, ¿quién soy? ¿Quién me formó? Pues mi mamá y mi papá. Y cuando usted no se siente cómoda con la vida que lleva, dice, tengo un defecto. Y empieza a echarle la culpa a papá y a mamá. Pero Dios no se equivoca. Dios la formó desde el vientre de su mamá con algo muy, muy bueno. Y aquí caemos en el principio número dos, que es con un propósito que aún no se ha cumplido. Y lo encontramos en Salmos 138, versículo 8, donde el Señor nos está diciendo que Él va a cumplir el propósito en nosotros. Y dice que el propósito es suyo, es de Dios, y nos dice que lo va a cumplir. Salmos 138, 8, se los leo. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y aquí encontramos tres cosas. El propósito es de Dios. Él lo va a cumplir y no la va a dejar a usted sola en el proceso. Así es de que es formada por Dios y tiene un propósito. Bueno, muchas de las vidas que son tan afectadas y van a una consulta para darles alguna atención especial, lo que les pasa es que no conocen el propósito de Dios para sus vidas. No saben ni siquiera que nacieron con un propósito. Piensan que nacieron y vamos a vivir al día y me voy a morir y se acabó, ¿verdad? Se acabaron todos los males. Bueno, pues no, tiene un propósito que aún no se ha cumplido porque usted no lo conoce. Entonces tiene que conocer al dador del propósito para que se lo revele y pueda acompañarle en el proceso de este cumplimiento del propósito. Verdad número tres. Usted es hermosa. Y le voy a leer este versículo, me encanta. Ecclesiastes 3.11 Y nos dice... Y a veces escucho que dicen, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, ¿verdad? Pero ya se acabó lo hermoso. Bueno, pues fíjese lo que la palabra de Dios dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces cuando usted diga, Dios todo lo hizo hermoso, me hizo hermosa. Y si hay alguien que le dice, bueno, en su tiempo, como dice... Y son muy bíblicos, ¿verdad? Como dice la palabra. Bueno, pues usted continúe diciendo lo que la palabra dice enseguida. Que dice, y ha puesto eternidad en ello. Entonces, Dios a usted la hizo hermosa eternamente. Usted lo tiene que saber. Usted tiene que verse al espejo y decir, ¡Qué hermosa soy! Amanecí, aunque tenga ahí las lagañas pegadas, ¿verdad? Los ojos pegados y su cara no se vea muy bien. Usted es hermosa porque usted se va a ver por dentro. Y lo que nosotros traemos por dentro es lo que reflejamos por fuera. Dios nos hizo hermosas. Si hay alguien que ha dañado su corazón al decirle que es fea, que no es tan atractiva como otras mujeres, no se la crea. Usted toma este principio y diga, Dios todo lo hizo hermoso. Es verdad, en su tiempo me hizo hermosa, pero sigo hermosa y seguiré siempre porque ha puesto eternidad en ello. Entonces, el número cuatro, Dios la hizo a usted con identidad. ¿Qué significa tener identidad? Bueno, cuando usted recibe al Señor en su corazón, Dios la llama hija. Hija de Dios. ¡Qué hermoso es llamarse así, ¿verdad? Ahora, muchas veces conocemos a una persona y decimos, ¿quién es ella? Y cuando decimos, ah, es hija de tal, ¿verdad? Tal persona. ¡Ah! Entonces ya sé quién es, porque hija de tigre pintito, ¿no? Entonces, cuando conocemos al Padre, podemos saber cómo son los hijos. Entonces, cuando usted se convierte en una hija de Dios, usted está adquiriendo identidad, usted está adquiriendo un valor tremendo, un valor impresionante y tenemos que creérnoslas nosotros. Tenemos que creer que somos merecedoras de la gracia, del favor de Dios, de todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Si usted es mamá y tiene a sus hijos, usted les dice, es que todo esto es tuyo, mi hijo. Usted puede abrir el refrigerador con tanta confianza y comerse lo que hay ahí, porque usted es mi hijo. Un extraño, ¿no? Un extraño pide permiso, ¿verdad? Y si es que se anima. Entonces, cuando usted es hijo de Dios, usted puede abrir ese refrigerador del cielo y tomar todo lo que hay ahí, porque es hija de Dios, hija del Padre Celestial. Entonces, Dios le da a usted identidad. Cuando usted viene, recibe a Jesús en su corazón. Ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? Otro principio es que usted va a tener pruebas. Usted tiene que saber esta verdad. Va a tener pruebas y muchas. A lo mejor eso no le gustó, ¿verdad? Salmos 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los va a librar el Señor. Entonces, hay una garantía de que en el mundo usted va a tener aflicción. Nosotros, yo menciono esto, comúnmente, digo, nacemos llorando, ¿verdad? Por alguna razón, así como que empezamos a ver la luz del mundo y, ah, eso está muy feo, ¿verdad? Empezamos llorando, así como que ya me aflige, ya nada más pasar por el canal para poder nacer por el cervix de la mamá, pues ya es aflicción para el niño, ¿verdad? Entonces, empiezan las aflicciones. Cuando sale este mundo, las va a tener. Y las va a tener muchas. Muchas veces dicen, no, cuando conoces a Jesús, todas las aflicciones se te van a acabar, todos los problemas. Discúlpeme, pero no es así. Venir a Jesús es un jardín de rosas, pero también tiene espinas. Solo que el Señor nos enseña cómo tratarlas. Ok, va a haber muchas aflicciones, pero qué hermoso que te promete el Señor que Él te va a librar. Y no dice de una, de dos, de tres, de todas. Entonces, estamos mencionando ciertos verdades o ciertos principios que usted tiene que saber para que sea sana. Usted tiene que saber que las pruebas van a llegar. Y espérelas. En cualquier momento llegan para que cuando esté preparado, es como si le dijeran a las doce de la noche va a llegar un ladrón en su casa. Usted lo va a esperar con la policía ahí o va a esperar con algo para defenderse. Entonces, así mismo que usted debe de conocer esta verdad para que le hagan libre de decir no va a pasar nada y cuando pasa, entonces se siente cautiva. No, sé que van a llegar las aflicciones, pero esta promesa y esta verdad de parte de mi papá me va a hacer totalmente libre, ¿verdad? De todas me va a librar el Señor. ¿Cuántas veces nuestros hijos se lastiman? Y llegan los papás corriendo, ¿verdad? Y dicen, todo va a estar bien. Si se hacen alguna herida, les curamos, les vendamos y los libramos de esa aflicción. Nada más abrazarlos, estar en los brazos de mamá, es como una paz, ¿verdad? Y Dios nos quiere dar esa paz. Entonces, ya llevamos algunas verdades que te van a ayudar a sanar. Vamos a ir a un corte y regresamos aprendiendo más verdades. Te las estoy mencionando las 11 el día de hoy, pero las vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes programas. Vamos y regresamos. Se miren los espejos al pasar y cree que con ellas siempre hay algo mal. No vendré vistas y en la red social no es el molde de belleza que ahora hay y piensa que no es suficiente no guarda en la mente y su corazón siente enfermar. No vivas así deja tus miedos a un lado para seguir No no hay que sufrir Lo tienes todo para que seas feliz Eres perfecta porque Dios te hizo así ¿Quién dijo esto es bello y esto no? Si la belleza la define tu creador Y es que Él no cometió ningún error Eres perfecta diciendo a tu corazón Debes ser indiferente a lo que piense la gente y ser siempre tu mejor versión Estás escuchando Mujer con Propósito Regresamos Ya estamos de regreso y te damos las gracias por estar en sintonía de la estación que da vida Radio Vida y de este tu programa Mujer con Propósito me encanta compartir esta palabra de sabiduría esta palabra de paz de verdad que te va a sanar de cualquier cosa no nada más de las heridas de tu corazón sino de físicamente tus heridas físicas por ahí escuché una conversación escrita en un libro o un testimonio que un un pastor muy famoso de una iglesia en Estados Unidos su mamá estaba muy muy enferma le habían diagnosticado una enfermedad pues terminal y le quedaban dos semanas de vida y y la persona dijo yo no acepto eso y empezó a buscar las verdades en la palabra de Dios que hablaban de sanidad entonces empezó a a decirlas sacó no sé cuántos versículos muchísimos versículos y los empezó a declarar empezó a conocer esa verdad para que la verdad la hiciera libre de esa enfermedad entonces a medida que iba pasando el tiempo ya duró dos semanas tres semanas cuatro semanas dos meses tres meses cinco meses un año y se fue hasta veinte años y veinte años después leemos este testimonio ella andaba por todos lados sus hijos la escuchaban diciendo la verdad que la iba a sanar de esas verdades te estamos hablando en este programa gracias por estar en contacto con nosotros escuchar estas verdades compartirlas con otras personas que realmente sean libres y sean sanadas y pues mantente en contacto durante todo este programa y los que siguen vamos a seguir aprendiendo la verdad número seis tus batallas te preparan para el futuro esta es la verdad número seis que encontramos en Jeremías veintinueve once y dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros en otras versiones dice los planes los planes que tengo para ti planes de paz y no de mal para darte un futuro y para darte una esperanza entonces ahorita hablábamos en la número cinco que iba a haber pruebas que iba a haber aflicciones y que iba a haber muchas pero esas mismas pruebas esas batallas te van a preparar para el futuro el futuro que Dios te tiene preparado y que es de paz y no de mal al final de cuentas nosotros queremos sentir la paz de Dios en todo yo creo que nos levantamos en la mañana y queremos sentir esa paz que nos inunde y que podamos compartirla con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros compañeros de trabajo con cualquier persona que tenemos contacto Dios quiere darnos esa paz y dice que tiene planes buenos no son planes de mal entonces si te va a dar la paz Dios es porque no la tienes ahora estamos a veces encadenadas en ciertas circunstancias de la vida viviendo ciertos patrones y con cualquier cosa que vivimos reaccionamos de una manera a veces con ira renegamos de las cosas y no hay paz en nuestro corazón pero Dios quiere darnos por eso mismo porque no la tenemos si nosotros enfrentamos nuestras aflicciones solas no vamos a poder ok los planes y pensamientos de Dios para nosotros son buenos solo que hay que enfrentar esas batallas y nuestra batalla como mujeres pues es en la mente verdad más que nada pensamos tanta cosa mira vemos algo y lo hacemos historia en un ratito o sea lo hacemos grande más grande que nos afecta nuestra vida hasta nos creemos tan sabios porque decimos esto va a pasar por esta circunstancia que estoy pensando que estoy viviendo entonces las mujeres hacemos los problemas enormes verdad esas son nuestras batallas más fuertes en nuestra mente si usted la tiene en la mente usted la va a llevar a su corazón la va a creer y luego la va a poner en práctica entonces vamos creyendo mejor las verdades de Dios que nos van a sanar y nos van a dar libertad número 7 otra verdad es hacer lo correcto ¿qué es hacer lo correcto cuando uno está herido ha sido lastimado? lo correcto es confesar para que nosotros podamos ser sanados y Santiago 5 16 nos dice que nosotros podemos confesar nuestras ofensas unos a otros para que seamos entonces sanados de toda esa carga de toda esa opresión de toda esa atadura que nosotros traemos se lo voy a leer aquí dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho y a veces nada más no sabemos esa parte ¿verdad? la oración eficaz del justo puede mucho ore y ore con fe pero no queremos confesar las ofensas unos a otros y es verdad que cuando venimos a Dios sentimos una paz una calma pero para poder que esto sea permanente nosotros tenemos que confesar con la persona que nos ha herido entonces vamos a estar totalmente restaurados sanados entonces con esto nosotros aprendemos tres cosas con este pasaje para hacer lo correcto y confesar y ser sanados número uno orar ore a Dios que le dé la valentía de poder enfrentarse con esta persona que le ha herido y poder confesar ese sentimiento que tiene en contra de esta persona número dos confiese la ofensa y número tres reciba la sanidad porque una vez que ha orado ha confesado a veces batallamos para recibir esa esa sanidad que ya tenemos número nueve disfruta tu presente salmo ciento dieciocho veinticuatro nos dice y este es el salmo favorito que repito a diario y con el que despido a mi esposo cuando se va a su trabajo este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en él entonces vamos a disfrutar este día que Dios hizo verdad número diez Dios le va a añadir a usted lo que haga falta en su vida pero cumpliendo una condición primordial cuál es esta condición la encontramos en Mateo seis treinta y tres que dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no dice lo demás verdad muchas veces decimos eso y todas estas cosas vendrán por añadidura y cuando dice todas estas cosas está hablando de cosas financieras ese pasaje está hablando de cómo los lirios del campo son bonitos las las aves Dios las alimenta y no trabajan verdad entonces estamos queriendo nosotros recibir eso trabajamos para tener ganancia económica pero no buscamos el reino de Dios en nuestra vida entonces Dios le va a añadir todo eso que necesita en su economía si usted busca primeramente a Dios cada día disfrutando su presente y número once y con esto terminamos estas verdades que van a incluir toda esta serie número once Dios no te desecha te sana ok esta verdad usted la tiene que tener bien presente a veces nos desecha la pareja y decimos ya y nos pide el divorcio verdad bueno les pide yo no quiero que nunca me piden el divorcio pero hablando como mujeres verdad el día de ayer me tocó ir en un en un este servicio de Uber y me tocó una mujer y siempre trato de sacarles plática y dejarles algún mensaje y dejarles con la estación de Radio Vida entonces le saqué plática y le digo eres casada y me dice madre soltera y empieza le digo difícil no no dice es más difícil vivir con esta pareja y me empezó a hablar no de tanta de tanta cosa pero prácticamente fue desechada verdad y le digo eres divorciada sí o sea se divorció y está viviéndolas realmente dura con sus hijas no entonces a veces en la pareja nos desecha o las desecha las mujeres que les han pedido el divorcio pero Dios no nos desecha Dios nos sana y eso es lo que Dios quiere hacer a través de estas verdades y estas enseñanzas Dios quiere que disfrutes tu libertad y Juan 8 32 nos dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre entonces vamos a aprender a lo largo de esta serie estas 11 verdades para que Dios nos sane el corazón nos haga libres y te dejo con este pensamiento ya para terminar el programa el día de hoy grábatelo en tu mente tú como mujer repítelo cada día ok todo lo puedo porque mi diseñador me ha hecho fuerte conozco la verdad y esta me hace libre nací para cumplir un propósito mi historia no se ha terminado de escribir mi pasado me impulsa a mejorar mi futuro y sé que puedo porque soy una mujer con propósito así es de que con esto me despido por el día de hoy gracias gracias por escuchar tu programa mujer con propósito y nos encontramos en el siguiente mi nombre es Dora Ortiz de Olivas hasta la próxima bendiciones gracias por escuchar mujer con propósito con Dora Ortiz de Olivas te esperamos cada miércoles en punto de las 8 de la mañana de la mañana